Teorema de Poncelet En un triángulo rectángulo, que es un triángulo con un ángulo recto, 90 grados, los dos lados que conforman el ángulo recto se denominan catetos, mientras que el lado opuesto al ángulo recto se conoce como hipotenusa. El teorema de Poncelet establece que, en un triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los dos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más el doble de la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. En términos matemáticos, esto se expresa de la siguiente manera. Si llamamos A y B a las longitudes de los catetos, C a la longitud de la hipotenusa, y R al radio de la circunferencia inscrita en el triángulo rectángulo, el teorema se puede expresar como Este teorema es útil en diversos problemas de geometría, especialmente cuando es necesario relacionar las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con el radio de la circunferencia inscrita en él. Puede aplicarse para resolver problemas de construcción geométrica, cálculo de distancias y áreas, y en muchas otras aplicaciones en matemáticas y física. Ahora, veamos algunos ejemplos de su aplicación. Ejemplo 1 En la figura, calcular R Pues bien, la figura muestra un triángulo rectángulo con una circunferencia inscrita, los valores de los catetos son de 6, y 8 unidades y la hipotenusa tiene un valor de 10 unidades. Para darle solución a este problema, haremos uso del teorema de Poncelet, que establece que la suma de las longitudes de los dos catetos es igual a la longitud de la hipotenusa más dos veces la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo. De tal manera tenemos que 6 más 8 es igual a 10 más 2R. Despejando R, tenemos que R es igual a 2. Ejemplo 2 En el gráfico, calcule el perímetro del triángulo rectángulo ABC. La figura muestra un triángulo rectángulo ABC, con una circunferencia inscrita de radio 2. El triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 7 unidades, y nos piden hallar el perímetro del triángulo. Para ello empezaremos por hallar las longitudes de los catetos, que por el momento llamaremos A y B. Usando el teorema de Poncelet, tenemos que A más B es igual a 7 más 2 por 2. Reduciendo la ecuación tenemos que, A más B, es igual a 11. A esta ecuación la llamaremos, 1. Ahora, calculando el perímetro del triángulo rectángulo, tenemos que el perímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Así tenemos que, A más B, más 7 es igual al perímetro del triángulo rectángulo. Ahora, reemplazando, A más B, de la ecuación 1, en 2, tenemos, que 11 más 7 es igual al perímetro del triángulo. Reduciendo la expresión, tenemos que el perímetro del triángulo es igual a 18 unidades.